Hola ¿Qué tal amigos de Locos por el Claudio y de CarCulture México? Vean este Volkswagen Jetta 1991 Que llegó de la ciudad de Ejutla En el estado de Oaxaca Vamos a mostrarles el sistema de car audio De hecho este vehículo cuenta con dos sistemas Uno para Open Show Que es el que está aquí en La Cajuela Y el otro es para viajar Es el normal Que tienen aquí en la cabina Están aquí su volante De GLI 30 aniversario Sus asientos en piel Tiene su rack top Rines 18 pulgadas Rotiform Les comento que estamos grabando este video En el Meet & Friends Del Club Germani De el estado de Puebla Ahorita nos van a hacer un demo Para que se den una idea Como se desempeña ese sistema de car audio Aquí tenemos la batería original del auto Una batería normal para el sistema eléctrico del vehículo Y en la parte de atrás tienen una batería de litio Para el sistema de sonido Este auto pertenece a un club Que se encuentra obviamente en la ciudad de Ejutla Y ellos van a hacer su evento Para el mes de noviembre Esperamos estar por allá Y traerles algunos videos De los autos que se presenten en ese car show Aquí tenemos ya el sistema de sonido Que es para Open Show Con dos subwoofers De la marca Rock Series Ese par de subwoofers Están alimentados Por este amplificador Magnum Por su parte Este Orion De cuatro canales Es el que se encarga de alimentar Los cuatro tweeters Y aquí en el costado derecho Le pusieron un amplificador Tarams Para alimentar los cuatro medios Orion Y aquí en el lado izquierdo Le fabricaron otro panel Para la instalación del compresor Y el tanque del sistema de suspensión Aquí con estos switches Con este Activan El sistema trasero Si se fijan Aquí va a prender el estéreo Y este es para Activar la iluminación De aquí de la zona de la cajuela También aquí abajo De donde está este amplificador Ahí ubicaron La batería de litio Les recuerdo Es un Volkswagen Jetta 1991 ¿Qué les parece? El sistema que le pusieron A este Volkswagen Jetta Amigos Coméntenos ¿Qué comentarios Les genera Este equipo de car audio? Y aquí se las ingeniaron Para poder colocar Todo el sistema de sonido Y el sistema de suspensión De aire Y ahora si nos van a hacer Un pequeño demo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De este sistema de car audio Varias marcas Como pudieron ver Rock Series Orion Taranz Magnu Aquí En la zona del motor Su batería Normal Y para el sistema de car audio Una de litio Ubicada En la zona de la cajuela Es un Volkswagen Jetta 1991 Que llegó De la ciudad De Ejutla Ubicada En el estado De Oaxaca ¿Verdad? ¡Sí! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Verdad! ¡Está bien! ¡Suscríbete!